Un motín en el centro de detenciones de la policía de la región de Carabobo, en el norte de Venezuela. Dejó 68 muertos, confirmó el fiscal general interino Tarek William Saab. El cruento incidente ocurrió el miércoles en el centro de detenciones de la policía de Carabobo, donde presos amotinados provocaron un incendio, del cual perdieron el control. Entre las víctimas mortales están dos mujeres que visitaban a sus parejas, explicó Saab. La declaración rompió el silencio oficial sobre el caso, horas después de ocurrido los hechos. La comandancia de la policía fue acordonada por brigadas antimotines de la Guardia Nacional, que impidieron a los periodistas hacer su trabajo y contuvieron las protestas de los familiares de los presos.